Si un partido se apoya en el gobierno o el gobierno apoya a un partido, va a cometer falta, va a ser delito grave el que utilice fondos o se apoye en el gobierno para favorecer a un partido. Y delito grave es cárcel sin derecho a fianza. Me interesa muchísimo el que podamos tener ya al nuevo fiscal anticorrupción y el fiscal electoral. En el caso del fiscal electoral, esta va a ser su tarea, el cuidar que no se utilicen los recursos del gobierno para favorecer a ningún partido. Se acaba el partido de Estado, se acaba el partido de gobierno. Eso ya no.